Tu dices que tengo miedo Hablaré con tu papá Cuando tú me correspondas, mujer Hablaré con tu papá Carmela linda, ven donde mí Carmela linda, ven donde mí No, no, no me mortifiquen, no me hagas sufrir No me mortifiquen, no me hagas sufrir Carmela linda, hazte pa'ca Carmela linda, hazte pa'ca Que me mate el frío de la madrugada Que me mate el frío de la madrugada Carmela linda, ven donde mí No, no, no me mortifiquen, no me hagas sufrir No me mortifiquen, no me hagas sufrir Carmela linda, hazte pa'ca Carmela linda, hazte pa'ca Que me mate el frío de la madrugada Que me mate el frío de la madrugada ¡Ajá! ¡Gracias!